Amigos del canal sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yacharum y efectivamente buscamos esa moneda de 5 pesos Quetzalcóatl de 1983 así es que si quieres saber por qué buscamos esa moneda te invito a que te quedes a ver este vídeo, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise ¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos así es que como vieron en el título buscamos esta moneda solo hay 7 y es una moneda bastante especial así como la que están viendo ahí en pantalla es una moneda de 5 pesos Quetzalcóatl, tiene la clave KM485, su peso es de 10.20 gramos el diámetro es de 27 milímetros, el material es cuproníquel los años de acuñación son 1980, 1981, 1982, 1982 y 1984 son monedas que realmente se acuñaron o es una moneda que se acuñó por millones en estos años y en el año de 1982 que fue el que mencioné dos veces se acuñó, se acuñan perdón, para curso legal y aparte se acuñan en grado proof es decir que se fueron a unos sets de colección para precisamente coleccionistas entonces ¿por qué buscamos del año de 1983? una o más o las que tengan porque en ese año si se dieron cuenta no se acuñó ni una sola pieza de esta moneda pero hasta el momento se han encontrado 7, 7 monedas de 5 pesos Quetzalcóatl en un año repito que no se acuñó que fue 1983 según nuestro catálogo de monedas el Coins and Prices 2019 nos dice repito que se han encontrado 7 y que su valor en dólares es de 1.200 dólares que transformados a pesos gracias al tipo de cambio de estos días estamos hablando que son 25.800 pesos así es que ya lo saben si tienen de estas monedas de 1983 específicamente 1983 ¿cómo la tengan? déjenme en los comentarios que ustedes la tienen repito 1983 únicamente entonces el chiste de estos vídeos es dar a conocer precisamente esas monedas que son únicas en años en donde no se acuñaron ninguna sola pieza o piezas y que sí existen en ese año muy bien espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo YouTube les avise y activar la campanita de notificaciones 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 y activar la campanita de notificaciones